Desde tiempos muy lejanos, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse. Y aún hoy, lo sigue siendo. Y aquí, y ahora, serás testigo de lo sublime de los sonidos. De las caricias de las canciones que no nos abandonan. Aquí vas a adorar la música, porque hicimos del lugar un palacio donde rendirle culto a la música que no tiene edad. A la música que se convierte en eterna. Sonidos Retro Es tiempo de fiesta. La noche también da lugar a los lentos. Canciones para enamorarte. DJ Mueve tus manos Y haz sonar la música. FENIX DJ Mix Dark Miss Quanto en vivo. Mueve tus manos en vivo.